aquí estamos en santiago halloween echando unas frías están lavando la iglesia miren se crearon todos ahí no sé si se puede ver la banca sacaron todo están lavando las bancas limpiando lo que no lavando lo que se moja mucho que se puede podrir y esto es cedro cedro viejo no se logra en notar pero la madera como esta la madera como esta se ve ya vieja y aquí estamos lavando la iglesia ya para listarlo para la fiesta primeramente dios dios mediante que todo salga bien y también estamos echando unas frías de acá por la calorcita está bueno el clima gracias a dios esta es la estructura de santiago halloween ya casi lleva avanzando la casa donde se van a quedar así este visitantes de fuera de la iglesia es el padre y así aquí está la iglesia lo que filmé hace ratito la estructura de la cancha y yo anduve por allá desde allá filmé desde la torre y ya está y No, 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 no.